3, aquí Gatekeeper, recordemos tu opción alternativa. Cambio. Gatekeeper, aquí Fortress. Repetid, se corta la comunicación. Cambio. 2, controlan el canal norte del... Ya, que nadie entre... ¡Nale! ¡Hijo de perra! Puedo intentarlo por Morse, señor. El mensaje llegaría sin problemas. No hay tiempo. Los destructores que hay detrás están muy cerca. Órdenes, señor. Conecta el radar, el sonar y cualquier otro escáner que tengamos. Quiero saber qué coño nos vamos a encontrar. ¿Qué coño nos vamos a encontrar? Güey, el mensaje estaba clarísimo. Se cortaba, pero se entendía, ¿no? Que no entran al canal, güey. Que estaba ocupado por los chiles. Pues bueno, bienvenidos al capítulo número 7. Creo que es el final del barrio. Pero vamos a ver si es la misión final. Vamos a ver qué tal. Y bueno, creo que es el de este super gameplay. ¿Estás bien, Iris? Vamos a empezar, vamos a cantar la campaña. Después de lo que he comido, podrías estar mejor. Capítulo hecho. ¡Hijo de perra! Güey, ese negro, toda la campaña. Se la pasa en la línea. Vamos a ver si controla la línea. Si piensas vomitar, apunta a los enemigos en tierra. ¡Apunta a los enemigos en la tierra! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chiquitén! Los pies en el suelo, hay que joder. ¡Los pies en el suelo! Ya, vamos a caer al suelo. ¡Descarga! ¡Esperad! ¡Adelante! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Pescarse de la línea lo que hace es que se saca un parqueño sin el teví. Y queda aganchado de ahí la línea. Y se abre el parqueño. Primera lube es Valkyrie. ¡Nos aborda! ¡Nos están abordando! ¡No durará mucho tiempo! ¡Aterrita en la plataforma! ¡En la plataforma! ¡Nos están abordando! Güey, pues se van a hacerles un desmadre, pero... No fue así. Se me dice que yo arriba hago. Muerta confirmada. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Muerto Me vi otro Me falta uno Va a morir A la madre, si le pegué Si le pegué al helicóptero Me estaba muriendo Casi creo que le pegué sin querer Disparo a la cabeza Es una pinche riata Si se me pega voy a darle Vamos a cambiar de arma Este revólver no sirve para nada Lo que podemos utilizar es un sniper Pero creo que tampoco me va a servir Ahorita voy a utilizar Esta madre me gustó ¿Quién me estaba entrando granadas? Y disparando Ah, ya te vi Mártelo Entendido La madre A la madre Se me fue Muerto A la mierda No balas, no balas No mames me mato wey su puto rpg wey donde verges esta wey Puta madre Wey se pone bien interesante aquella pinche lucha de la guerra y todo el pedo wey Pero como que me concentro de mas y ya ni hablo ni digo nada wey No hay nadie No hay nadie Tres, cuatro Que buena onda Vamos a matarlos No hay nadie No hay nadie Parece ser mortal No hay nadie No hay nadie Ah ya los vi A veces es dificil de apreciar No hay nadie 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 Muerto Bien cabrón No lo veo No hay nadie No hay nadie Sigo sin verlo y me escapegando Metad Muerto 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 Tm victims hay enemigos tenéis que moveros ya haced lo que podáis vieron cuánto duró ah muerto no, no se murió abriendo fuego no se murió wey muerto muerto me mató un puto soldado que estaba en la derecha es que no me cubren para que ponen esos wey si no van a matar a ninguno son inútiles esos wey fuck wey cada vez se pone más complicado es un pedo los un disparo para donde no hay nadie no llore muerto muerto Falta uno más. No, no, no. Uno más, otro más. Es uno azul que tengo. A la vez no tengo. Pero hay más. No se murió. No se murió. Ok. Aptar el helicóptero. Ahora veo. No me pegué. ¡Órale, güey! Vamos a estar haciendo cargar. No se me hagas. No se me hagas la cabeza. ¿Cuál cabeza me hiciste? No se me hagas la cabeza. ¿Cuál? No se me hagas la cabeza. ¿Cuál? Miren. De hecho, esto es de las campañas en las que menos he hablado, creo yo. Estaba bastante concentrado. Acá una pinche hierro de la pechona. Casi ni he hablado. ¡A la mierda! Estaba que no se me hagas la cabeza. ¡Estaba pegando! Estaba pegando. Conte el capitán Arizona. ¡Caos correcto! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¿Me metemos? Si, no hay paso por acá. No me digas que esto es lo del principio. ¿Se acuerdan de la primera misión? ¡Hombre, quédate! Me asusté. ¡Casi te meto un tiro! ¡Otra vez! ¡Habéis vuelto! ¡Tumston sigue con vida! ¡Hijo de puta! ¡Te llamamos por muerto, colega! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, tío! ¡Mierda, cuándo os fuisteis! ¿Dónde está Jin Yeh? ¿Está bien? ¿Quién sigue ese Jin Yeh? Me alegro. Y si, Jin Yeh está salvó. Te llevaré a él. ¿Qué? ¡Sargento Pakovsky y los refugiados! ¡Marínez, quedamos con ellos! ¡Tengo que llevar a Tumston a la enfermera! ¡A sus órdenes, sargento! ¿Y ahora? ¡Vigilad las esquinas! ¡Oye, Pat! ¿Qué pasó en Singapur? ¿Cómo sobreviviste? Intestaron joderme y no me dejé joder. Digámoslo así. ¿Me pregunto dónde has aprendido a hablar así? Si te arrastras un kilómetro por un desagüe con el estómago perforado. Es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejor no pensarlo mucho. Vamos. Hay que seguir, tío. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No hay nadie. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenas punterías, sargento! Thank you, man. Thank you, man. Cuidado! ¿Dónde? 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 Muerto. Muerto. Estoy diciendo... ¡Qué hielo! Se ve si duraba. ¡Enemigos neutralizados! ¡Despejado! Señor, ¡vamos para allá! ¡Tumston ha vuelto! Más vale tarde que nunca, patrón Juan. Hay que sacarlo de ahí. Es el Yin-Yong, ¿no? Entonces sí está amadreado el bato. Me parece que era solo la venda para hacerse huelga. Tenemos que sacarte. He renunciado a las armas, capitán. Mis hermanos no me mataran. Igual no me he explicado bien. Tus hermanos piensan que ya estás muerto. Eres un objetivo como nosotros. Una misión. Buscar y destruir. ¿Qué entonces me tienen que ver? Saber que aún respiro. Olvidarán su misión y te pondrán las armas. ¿Los dejamos entrar a ver qué pasa? Sí. Era una broma. ¡Ay, Recker, cubrid esa puerta! Hablo en serio. Si luchamos, se acabó. Abriré la puerta yo mismo. No te lo permitiré. Ahora escúchame. Te matarán en cuanto entren. Esa puerta es lo único que te mantiene. Con un traumatismo tan grave. No debería ni poder levantarse. Habla así por la conmoción. En esta sala. Soy invisible. Ya estoy muerto. Lo estamos todos. Si no puedo mostrarme, si no puedo hablar a mis hermanos sin miedo, habré perdido. Necesito saber en qué puedo confiar. No. 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 No lo hagas, joder. No tiene nada en la cabeza, a ver, güey. ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Oh, hay chino! ¡Chin-chan hua! ¡Nos vamos a decirle a otros! ¡Chin-chan hua! ¡Chin-chan hua! ¡Esto es el fuego! ¡Sí! ¡Chin-chan hua! ¡Está en la tierra! ¡Sí, es verdad! ¡Chin-chan hua! ¡Chin-chan hua! ¡El hijo de puta lo ha logrado! ¿Y ahora qué? Todavía quedan muchos soldados chinos ahí fuera. ¿Saben qué es él? Recibirán la noticia. ¿De dónde ha venido él? ¿De dónde ha venido él? Los rusos, valió mal. Es Chan. Tienen un barco hacia el norte. Ese hijo de puta enterrará a la verdad y a todos con ella. ¿Podemos entregar? No tenemos nada, nada de nada. ¿Tampoco C4? No, 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 no. Tenemos mucho C4, pero ¿qué cojones vamos a hacer con él? ¿Por qué somos aliados de los chinos ahora ya? ¿Se puede no dejar eso para salvar el serio, Iris? Sí. Del todo, señor. Vale, Pac, enséñaselo. Riker, Iris, vení conmigo. Hana, ¿estás segura de esto? ¿Chin-chan? Sí. Mi sencilla está llegando. Buena suerte. Vamos, mi pinche Chang, güey. Un chingo de C4 y Chang. Vamos a matar al pinche Chang. Una lancha cargada de C4. Preparada y lista para salir ya, sin excusas. ¿Por qué? Ya vamos. ¿En lancha o a un cuchillo control? Sí, sí, sí. Los días buenos. ¿Seguro que no estás casada con él? Estoy casada con lo que defiende. Vámonos. ¡Usted, güey, vámonos! Bájame. ¿Alguna vez has deseado que las cosas cambiaran? Claro, pero hasta que ocurra, seguiré luchando. Tienes razón. Manejo. Déjame. Esto es para ti, Sargento. Bueno, chingo de C4. ¿No tienes? Seguid con vida. Es una orden. Viviremos. Mantenga el Valkyrie a flote hasta que volvamos. ¡Gurra! Bájame el pedo aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de perra! ¡Controla eso por el reje! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Qué juego de perra! Qué joder penja. ¡La asientamos! Importante. ¡Fortres, a ti! ¡Un, dos, tres! ¡Estamos cerca de nuestro objetivo! ¡Cámbito! ¡Fortres, a la mí! Por desparar, con nuestra vida es anti-humana y cinica. Ahí viene el vaso, ¿qué? Sin que su madre me ocurrió desde el puente de aquel... ¡Más lo vuelen con él! ¡Mierda! Estamos en su punto ciego. Preparaos. Vamos hacia el marco. Tiene uno, uno, tres, cuatro por afuera. No, es segura. Ahí viene. Tranquilo, son bastante seguras. Sí, claro. ¿Echas en Suecia? Perfecto, ya me siento mejor. Pues son pinches dos metros, Silva, que os gusta. ¡Alu, Akbar! A la verga, se está vinando. ¿De dónde nos ven, champ? Por tres, aquí Tombstone 3. Estamos en posición listos para la explosión. ¿Cuál es vuestra posición? Cambio. Nos queda muy poco tiempo. Voladlo en pedazos. Dale al interruptor, Hanna. ¡Mierda! ¡Rojo! ¡Algo va mal! ¡No hay conexión! ¡Dámelo a mí! ¡Mierda! ¡Hay que volver abajo! Vale. Bueno, solo hace falta que vaya uno. ¡Rekker! ¿Tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí. No vas a arriesgar tu vida, Hanna. Ahora la infiende el nigga. No la diabas, cabrón. ¿A quién, güey? ¡Vamos, Rekker! ¿A quién? Es que es un amor rico. ¡Vamos, Rekker! ¡Hay que hacer algo! ¡Decide que es Rekker! ¡No, los negros siempre mueren! ¡Vamos, Rekker! ¡Decide que es Rekker! ¡Tiempo es Rekker! ¡Hierker! ¡Hierker! Se destruyó el barco, güey! ¡No se lo dio a nadie! ¡Nijos! ¡El Valkyrie se acabó! ¡No hemos volado! ¡Escucha! ¡Se pueden hundir barcos! ¡Se pueden matar a la gente! ¡Pero no puedes acabar con las ideas! ¡Somos supervivientes, Tombstone! ¡Somos supervivientes, Tombstone! ¡Somos supervivientes, Tombstone! ¡Aquí hay Vita! ¡Hemos reservado el control sobre Suez! ¡Hemos reservado el control sobre Suez! ¿Habéis encontrado a alguien ahí abajo? ¡Ajá! ¡El final fue que no... ...no salvé a mis compas, güey! ¡Solo quedamos nosotros! ¡Gigi! ¡En lo que estaba decidiendo! ¡A quién le daba el C4! ¡Se murieron mis amigos! ¡Entonces hay! ¡Un final con el negro! ¡Un final con la muchacha! Y la otra es no salvar a los del... ¡A los tripulantes del barco! ¿Qué pedo? ¡En memoria de Kjell Rusterstein! ¡Del 79 al 2013! ¡Pues se ha acabado! ¡Se ha acabado la campaña del Battlefield 4! ¡Estuvo raro al final! ¡El final estuvo raro! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Estuvo tan bueno en las últimas... Estuvieron mejor en las primeras misiones que las últimas. ¡El tío! ¡El mes! Ya ahora entiendo por qué dicen los jugadores estos activos y los pro players de Battlefield 4. Ahora entiendo por qué dicen que es bastante malita las campañas del Battlefield. Sí tiene mucha destrucción, sí tiene mucha guerra, pero en cuestión de historia no tiene nada. ¡A mamada! ¡Se murieron todos! ¡Ya murió! ¡Bastante raro! Lo siento. Pero bueno, fue una de las campañas en las que hablé mucho menos que todos los gameplays, que todas las campañas que había subido. ¿Por qué? Porque quería poner un poco de atención a la historia de Winner. A veces creo que no sería mejor pasar de todo. Ya sabes. No agustes. Pero espero que hayan disfrutado de este Battlefield. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me divertí. Estuvo bueno con el Sniper. En los capítulos, entrenando los tanques. Sin lamentos. Estuvo bueno, estuvo bueno. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido como yo. Eso es. Y nos vemos, gente. Un lamento. Un lamento. En la próxima campaña. Nos vemos en la próxima campaña. Espero que hayan disfrutado de esta campaña de Battlefield 4. Y nos vemos muy pronto en la campaña de Battlefield 1. Tal vez por ahí sube la del 3 y la del Bad Company 2. No lo sé todavía. Depende de cómo les guste esta o no les guste. Así que nos vemos. Espero que hayan disfrutado. Suscríbete. Y nos vemos. Hasta luego. Un saludo para toda la banda que dejó los super likes. Que estuvo comentando en todos los capítulos. Y nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, gente. Nos vemos. Hasta luego. Y... Chau, chau.